Yo no sé desde dónde traen el agua. Lo que sí sé es que si me falta un día, me vuelvo loca. Entubarla, potabilizarla y repartirla entre tantos millones de mexicanos que la necesitamos, debe ser un gran reto. Definitivamente, contar con agua todos los días es algo que tiene un valor incalculable. Lo justo es que paguemos por ello. Un pago justo por el servicio del agua es otro gran reto del hombre. Gracias por ver el video.